rumbo al cambio de mando en chile 2018 y las elecciones en venezuela y en paraguay la imd alianza internacional de medios digitales a través del consorcio srv de uno y el tsc junto a sus matrices filiales y con responsabilidades en chile y en paraguay tiene el agrado presentar edición central imd con la voz del fútbol paraguayo señores y señores muy buenas tardes les damos la bienvenida la edición central la última de este año este primer mes de 2018 cual valió la pena sentirse fuerte sentirse cómodo y protegido valió la pena y desde anteayer nosotros hemos evolucionado nuestros graph tanto para la emisión en vivo como en archivo y exclusivo que pronto lo vamos a utilizar porque hubo una pifiadea espero que se arregle de que estamos en vivo en directo desde el estudio 1 de noticias de la vida 1 que pronto ya recibirá el piso médico que inaugurará por supuesto los nuevos estudios de noticias de la vida 1 de cual permitiremos las invitaciones no quiero que se postere una vez más pues ese no debe ser el deseo mayoritario que se realice ese 3 de febrero dirían que un papá habría de cumplir 63 años si de no haber enfermado de cáncer del pulmón vamos señores y señores a ver quién sube y quién baja pero antes vamos a la voz del fútbol paraguayo 2018 nuestro primerísimo programa el día de hoy 31 de enero de 2018 patrocinado por Tigo porque en Tigo el centro sos vos el cual agradecemos señores la confianza y que seguiremos dándole lo mejor vamos a colmebol.com por la copa colmebol libertadores no torturadores Ignacio 19 horas 33 minutos vanguardia suiza desde 1860 patrocina Tav Heuer vanguardia suiza desde 1860 vamos a la ya a los partidos de la de los paraguayos si señores el partido de ida en el estadio de de Montevideo Wonders tenemos el resultado un empate señores en el Luis Francini la de enero no plantea no plantea vamos al a la a la a la de vuelta señores los dos goles de Olimpia señores vamos señor director Olimpia 2 Wonders Montevideo Wonders 0 se jugó se jugó se jugó el defensor del Chaco el árbitro fue el argentino Fernando Rampalini el que sube el gol fue a los 10 del segundo tiempo Néstor Camacho Jiménez Irala puso otro golazo y se mantuvo hasta los 48 con 40 del tiempo que hizo el árbitro Francini Rampalini me cumplió en producción para que Olimpia pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América la Copa con Mebol Libertadores una obsesión que pena amigos amigas del del aborigen que pena caciques señoras y señores Carabobo uno guaraní cero Luis del Pino Vago fue el autor del cabezazo en Venezuela si seguramente fue influido por Nicolás Maduro alias el perro colombiano fue influido por un presidente vial al chavismo madurismo que pronto fue a la azucarida si aunque no lo crean pronto fue a la azucarida espero que se revierta en el estadio defensor del chaco que se va a usar para guaraní Carabobo y se va a revertir esa infame infame marcador a nivel local el partido de muerte les recordamos que en febrero de 2018 lo de este año que de aquí a poco va a comenzar va a ser el día en que la copa la copa de primera en homenaje al centenario el defensor del chaco el mítico estadio conocido como estadio de Sajonia y el que tenía el palco de Teletón era conocido el palco la antigua Teletón hoy Teletón Paraguay vamos señores y señores a la primera fecha agradecemos a Tio Sports que una vez más nos trajo nos da la confianza para dar los ver los ver los los primeros artisbos la primera fecha señores se juega entre el 2 y el 4 de febrero Luqueño Libertad General Díaz Capita Buenalíso de América Santa Anita 3 de febrero Nacional Cerroteño e Independiente de la UNITIA que termina la jornada 19 este lunes estaremos con inauguraremos la nueva temporada de la voz del fútbol paraguayo en la sexta temporada una gran temporada nos espera que nos trae la fanpage de Tio Sports agradecemos arrancamos contigo el 2018 tenemos la información lamentable una lamentable información quiere decir Leonel Adores renunció al ciclón ¿Quién es el no técnico a su gran señor Isidro? Sorpresivamente antes que inicie la competencia oficial señor Leonel se encuentra en el caso que los unidos colombianos ya no es el ciclón nuestro amigo Patricio Macaya el seguidor es un tamaño dice 11 años dice dando una televisión de calidad eso es nos da mucha alegría señores y señores mucha gente acompañó desde YouTube desde todos todos desde todos los ángulos la celebración del 11 no universal vamos señores y señores al ámbito a los ámbitos correspondientes ya que dentro de 20 minutos tenemos apagando las luces por 5 minutos en contra de la ANDE y por ese motivo excepcionalmente no tendremos el ámbito estadounidense el ámbito mexicano el ámbito argentino ni el ámbito brasileño tendremos solo el ámbito peruano el ámbito español internacional el ámbito chileno y el ámbito paraguayo vamos rpp.p sube hoy señores a lo más alto del palacio pizarro señoras y señores juez que ordenó el 20 días que uní a fuerza popular fuji eco vamos a la bolsa de valores en Lima vamos al índice selectivo señores señores nadie sube a lo más alto de en vos pero baja el lima 25 por perder 7.92 puntos porcentuales más de 2% quedándose los 22.000 125 puntos baja recibir las balas de Ollanta o mala vamos ganando ganando canchaya la producción Raúl Vargas vamos señoras y señores al siguiente ámbito a la 10.pe cual le agradecemos sube hoy a lo más alto del estadio nacional de Lima creo que es uno de los países que se toma entradas para Rusia 2018 pero bajas señores Flamengo por tener listo el emplazo Pablo Guerrero y las balas de Josimar Jotun en ámbito de los espectáculos a ver quién sube y quién baja el día de hoy sube hoy la recuperación de José José el príncipe de la canción que ya se ya se encuentra en su casa sube hoy a lo más alto del el 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 pero bajas si las balas de Rolly Rendon pausimos que anuncia su concierto de despedida vamos señoras y señores al siguiente ámbito al ámbito ok diario punto com IV No 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 Gracias. 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 bajar los centros en la parte de la construcción de un discurso marcado signo independentista pablo chenique que bajar también por esas cosas y estrecha el cerco sobre él vamos directo al ámbito chileno la tercera pero antes bolsa de santiago nadie sube a la torre entel pero baja el hipzaporte pero de 0,7 por ciento vamos directo a la tercera señoras y señores sube hoy a lo más alto de la torre santa maría 2 la nación china ya por suspender participación en conversación de gente de gobierno venezolano y oposición baja a recibir las balas de manuel diablo y también que destruyó parte de las líneas más calineñas vamos al siguiente ámbito señores deportivo sube hoy la justicia sube hoy al estadio nacional con los tres manos que hechazó recursos de los señores por la administración de la fórmula E pero baja señoras y señores a recibir las balas de Max Ventura la marcha de Noseo Ríos sucien Max tiene que dar vueltas al mundo también sube tirar en alto los espectáculos sube hoy los creadores de Sherlock que no descartan una nueva temporada que sube hoy a lo más alto del el teatro no es café de la santa pero baja el doctor de Nicolau Parra lo recuerda como un veterado manipulador el que baja a recibir las balas del terrible Max Ventura vamos a última hora punto com 19 horas 50 minutos el que sube hoy los camioneros el que sube hoy señores el que sube hoy señores el rescate del Ares y la estreñe pero baja señores el paro de camioneros que sigue y lamenta la edición Ramón Jiménez Gaona vamos directo a la edición impresa señores y señores 19 horas 51 minutos sube obviamente con el Coritar exigen plan para evitar que el líquido tóxico llegue al río lo baja lo baja Uber por buscar líder para el Paraguay recibe las balas del terrible Plino O vamos al ámbito de los reportes sube hoy la nueva caniceta alternativa de Cerro Borteño sube hoy al defensor espero bajas señores una vez que se fue de Cerro Borteño recibe las balas de Roque Santa Cruz de los espectáculos sube de forma póstuma Ismael Reskin el baterista del Grupo Generación que falleció a causar un paro calio de la criatura baja recibe las balas de Antonio Inley y Samón nadie se declara desierto por falta de canieto así se desviene por encima las dunas de San Cosme y Santamé y así termina esta edición central muy cortita pues dentro de poco estaremos apagando nuestras luces por cinco minutos según un mensaje de WhatsApp no dudamos en su velocidad y lo haremos después de terminado este programa Ayintutá Buenas noches Perú Buenas noches Paraguay Buenas noches Capón Buenas noches España Buenas noches Chile, México y Argentina muy buena suerte para todos y nos encontramos mañana laudetus Jesucristus alabado sea Jesucristo fin la transmisión up Pirá b joli no Jesucristo p perú es